Hola padres, esto es lo que han aprendido sus hijos en esta semana. Estas son las palabras de vocabulario que hemos aprendido en esta semana. Común. Valiente. Espero. Leímos este cuento, Un poco de hogar, el cual se trata de una familia que vive en Corea. Todos son muy felices. La abuela. El niño. Pero, al papá le ofrecen un puesto en Virginia para venir a Estados Unidos. No todos están tan contentos como el papá. Tuvieron que hacer un gran cambio para poder venir a Estados Unidos. Por el cambio, la abuela ya no le brillan los ojos como antes lo hacía en Corea. Hi-Jun ya no es un niño común como lo era antes, sino que ahora él es diferente. En la escuela, la maestra trata de ser amable, pero el niño no quiere estar ahí. Él trata de decirle eso a su maestra, pero ella no entiende y tan solo sonríe. La hermanita Ra tampoco comprende. Y hasta llega a patalear. Le escupió a la maestra y hasta la mordió. Y la abuela siente mucho ese comportamiento. Así que la abuela ahora va a la clase de Ra para ayudarle un poco. En lo que se comienza a adaptar, pero el niño no recibe ninguna ayuda. Y él desea ser pequeño para poder recibir la misma ayuda y apoyo que está recibiendo Ra. Poco a poco, comienza a aprender un poco de inglés. Aprendió a decir baño y por favor, el que también jueguen con él. La abuela también está aprendiendo un poco de inglés. Poco a poco, fueron mejorando las cosas y se comienzan a adaptar a su nuevo país. Donde, claro, siguen con sus costumbres. En este cuento, las palabras valiente, espero y común fueron usadas. Por ejemplo, el niño no era común, pero él tuvo que ser valiente para el gran cambio que él tuvo. Y claro, tuvieron que esperar para que así poco a poco se vayan acostumbrando a un nuevo hogar. También hemos estado aprendiendo sobre los murciélagos y el otoño. Sobre los murciélagos, aprendimos que ellos comen polillas, que viven en una cueva, que son nocturnos y que les gusta dormir juntos, sobre todo en el invierno. También llenamos esta gráfica en la cual escribimos sobre los murciélagos pueden volar, colgarse y comen fruta. Los murciélagos tienen crías, alas y garras. Los murciélagos son café, nocturnos y pequeños. Estos fueron nuestros dos libritos decodificables los que hemos leído en esta semana. Hicimos un repaso de las sílabas, las cuales hemos aprendido la M, P, S, L, N, D, T, F. Pero por el momento, nomás ahorita tengo la M enfrente mío. Entonces, así yo ponía la M y teníamos que combinarla con la M, A, M, 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 E, M, 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 M. F. Todas esas son las que hemos aprendido de momento. Seguimos practicando las sílabas. En este caso, les di a los niños unas fotos en las cuales ellos tenían que adivinar cuál era a la que yo me estaba refiriendo. Entonces, yo les daba pistas como, por ejemplo, la imagen que estoy pensando tiene dos sílabas. Como pueden ver aquí, hay muchas imágenes que tienen dos sílabas. entonces les decía la primera sílaba es NI y me esperaba, claro y si algunos ya podían decirme la respuesta entonces me decía, ok, entonces ¿cuál es la segunda sílaba? dije NI ¿cuál es la otra? DO NI, DO después la otra que forma que les hice también era digamos esta palabra tiene tres sílabas la del medio es LO esta si nos tomó un poquito más de tiempo entonces tuve que darles otra pista y les dije ok, la siguiente pista es la primera sílaba es TA la segunda era LO TA LO y para serles sinceras no muchos de ellos sabían que era este de aquí que son TALONES así que esto es algo que aprendimos nuevo algunos de nosotros no sabíamos hasta que di la tercera pista después SOPA entonces para esa también les dije la última no tan solo la primera porque quiero que así ellos también traten de escuchar la sílaba inicial y la del final claro para hacerlo un poquito más difícil es para ellos porque estamos muy bien digamos en las sílabas ahora en esta de aquí son palabras para descubrir entonces lo que hice es que les mostré que dice aquí y me decían PI SA ahora lo juntamos PI SA muchos decían ¡ah! la palabra es PISA después les daba ok, no aquí está otro y acuerden que cuando son dos R es R P SA RON y entonces les mostraba la imagen una más ME y esta ya los niños creo que ya se la saben muy rápido MESA así que ya pueden reconocer muchos la mayoría de los niños pueden reconocer la palabra MESA y así es como continuamos esta de aquí es una sílaba trabada así que en esta sí tuve que ayudarles BROW normalmente las sílabas trabadas las aprenden en primer grado igual los estoy exponiendo a ellas para que pues vayan ellos un poquito más preparados por último en esta déjenme les muestro tengo las casas de las palabras entonces aquí al lado tengo unas imágenes en las cuales ellos tenían que decirme en qué casa iban estas imágenes por ejemplo tengo el sol entonces sol tiene cuántas sílabas una entonces tenía yo que moverla aquí a una después aquí está otra vez talones entonces ahí ya aprendimos que esa es la palabra talones tres mono uy ups disculpen mono entonces la movemos a la dos los niños también hicieron excelente en esta hoja en la cual yo les dije pa y me esperaba pa entonces ellos tenían que colorear la sílaba perdón las sílabas que ellos escuchaban para formar la palabra entonces si ya la pis y claro tenía que esperarme un buen tiempo porque si lo decía muy seguido entonces pues está muy fácil para ellos entonces tenía que esperarme y si fue muy pacientes pero todos hicieron un excelente trabajo en matemáticas hemos estado aprendiendo lo que son los patrones entonces tenían ellos que poner cuál es el querer siguiente también les enseñé de que tienen que colorear los colores correspondientes por ejemplo no voy a pintar todos estos de color amarillo tengo que hacerlos diferentes para mostrar un patrón en ciencia pude al fin cortar la calabaza y mostrar a los niños dentro de la calabaza ellos también me ayudaron les voy a mandar un video separado de este y también aprendimos sobre movimientos movimientos rápidos movimientos lentos como hemos estado aprendiendo sobre el otoño entonces aquí los niños hicieron un árbol que está cambiando en el otoño sus hojas y muy pronto los niños se van a llevar su conejito en esta semana que viene finalmente logramos recibir nuestro premio sobre las 10 patitas que coleccionamos se acuerdan un tiempo atrás bueno hoy logramos celebrarlo y nos dieron s'mores que vienen a ser galletas graham crackers que tienen chocolate y malvaviscos marshmallows y mientras que los íbamos comiendo miramos el libro de Estela Luna el cual viene a ser un murciélago que se pierde estaba volando con su mamá cuando ella era una bebé y se termina perdiendo ya que viene un búho a querer comerse a su mamá entonces en ese conflicto que están tratando la mamá de proteger al murciélago pues ella termina cayéndose y resulta de que ella encuentra una familia pájaro en el cual pues ella termina siendo criada como si fuese un pájaro y come insectos no se cuelga como murciélago ella no es nocturna está despierta en las mañanas y después más adelante en la historia termina ella conociendo a su mamá que la vuelve a encontrar y aprende de que ella es un murciélago y no un pájaro así que casi como digamos el patito feo pero en este caso fue sobre un murciélago también hoy celebramos la asistencia perfecta que tuvieron los niños entonces hoy miramos la película Coco en la cafetería y este también les dieron palomitas a los niños así que eso es todo lo que tengo para esta semana no se olviden que el paseo es este viernes y quisiera este hacer una reunión con ustedes por Zoom cosa que así este podemos conocer a todos los padres del salón y así este tengo tres mamás que van a ir entonces yo no sé ustedes pero si mi hijo va a ir y van a ir otras tres mamás y si mi hijo esa mamá va a estar cuidando a mi hijo a mí me gustaría conocer qué mamá es y quién es ella no entonces este si por favor les voy a mandar un enlace vamos a ver este qué día nos podemos este juntar por Zoom súper rápido o sea no va a ser una hora no va a ser largo ok nomás es para conocernos y así pues sepan quienes nos van a acompañar este en el paseo y también quería comentarles de que estoy mandando aparte de la tarea estoy mandando esta hoja en la cual este la necesito de regreso en noviembre 15 en el cual los niños tienen que disfrazar disfrazar a este pavo ya que se viene el día de acción de gracias entonces lo tienen que disfrazar para que el cazador no lo case entonces esta es una carta que viene del pavito para que los ayuden los niños pueden elegir cualquiera de estos dos pavitos no tienen que ser los dos nomás elijan uno el que ustedes prefieran entonces esto lo necesito de regreso en noviembre 15 y bueno padres eso es todo estaré comunicándome con ustedes este en este fin de semana quizás o este durante esta semana sobre el zoom este ya que me gustaría pues que nos reunamos súper rápido como dije ok bueno padres eso es todo nos vemos entonces el lunes a las 7 45